Hoy nos toca jugar Basta. ¡Basta! En orden alzabético. Comenzando por la A y enlistar nombres en las siguientes categorías. Van a ser cantantes, solistas, van a ser... Oye, pero no va a venir nuestro aquí... ¿Dónde está Lalo? El buen Lalo. ¿Buen Lalo? ¿Por qué no? Ya no hay nuestro aquí. ¿Pero tú pones orden aquí si somos un desastre? Patada. A ver, que corre la ruleta. Que corre a la ruleta y... Con A, Mariana. A, Mariana. Ah, ya, o sea, es así. Ah, ok. Entonces empieza Chewbacca, A. A, Arjona. B. Ariana Grande. Ay, no me grites. B. Beto Castro. Valverto Castro. No, le soplen. Cristian Castro. Beto Cuevas. Ah, no, yo me voy con D. No, tú con C, tú bien. Yo con D, Dylan. Ernesto D'Alessio. Su novio. Su novio. ¿Qué? Con G. Ay, Dios mío, ¿por qué? Con H. Cinco. Cuatro. Groll. Dave Groll. Dave Groll. ¿No se puede? Groll, Dave Groll. De Foo Fighters. Sí, ya puede. ¿Es uno? ¿Solista? Solista. Ah, tiene acceso. Ya, bye. B. 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 ¿Empezamos otra vez con la A? Siguiente categoría. ¿Otra vez con la A? Grupos de rock en inglés con la A. Ajá. Ajá, este, Aerosmith. B. B. Beatles. ¿Qué Beatles? Ay, Beatles. Cállate. Corner Shop. Esa es una tienda. Este, yo, ¿qué C, D, voy con D? Este, este, los de demonios del rock. Los de demoniations del rock. Los de cranberries. No, los de... Dum-dum-burí. En inglés. ¿Empiezo con A? ¿Empiezo yo? ¿O empiezo a vero? Grupos de español. ¿Tú? Este, grupos. Ah. Bien, bien. Ah. Dele, B. Ay, cállense ya. Dejo LB mensaje. Ay, qué tonta eres. Me hacen perder mi tiempo. Los ángeles azules. Ok. En tu cara. B. 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 Dungan, du. Eh, híjole. Héroes del silencio, ¿no? Ya sé que... Héroes. Ah, elefante, ¿no? Sí. Bácalas. Pero dilos o pencados. No, dilos. Ah, bueno, elefante, sí. Eh, a veces... E, F, este... Ahora sí, lo que tú decías. ¿Qué dije? ¿Fobia? Sí. Fafita. Follo y pafas. O esta noche, follo. Cállate. Cállate. Me extraen. Este... ¿Qué? Te sube una bolita. No, ese es un grupo. Te sube una bolita y te baja. Garibaldi. Iu. H, a ver el silencio. Oye, Ralito, ¿te pones a jugar aquí? Cállate, H. Voy aquí. Déjalo ahí. No, ahí está acabado. Y... 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 J... J... Hot Dog. Es como Jota. Sí, es como Jota. Ajá, K. K... Espérense. K. K, K, K. ¿Qué erigma? Bien. L. L. Mira, los liquids. Sí. Mírate. Mana. Sí. Mana. L. N. N. Nada, Nirvana. Nirvana tiene una canción en español. En español, sí. ¿Por qué no pasan a sentarse? Pásese. Nacha Pop. N. Con Ñ. Con Ñ. Con Ñ. Con Ñ. Con Ñ. Con Ñ. Sí, con Ñ. No, hay un grupo que llama Ñonga. La Ñonga te hace cantar. O, con Ñ. O... ¿Eh? Orillas. Orillas, dicen los orillas. ¿Qué es eso? Sí, es un grupo de... ¿Español? Sí. P. P. Con P. 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 Pupú. Déjenla, suéltela, suéltela. P. P. ¡Cállense! P. P. Piedra, pica piedra. Está sacándolo, está sacándolo. ¡Pandora! ¡Bien! Con Q. Con Q. Pero parí. O sea, cuicillos. Cuicillos. No, Q. Q, Q. Quinto patio, los hijos de la maldita vecindad y su... ¿Quinto patio? ¿Es la Q que sigue? ¿Qué? Q, P, Q, R, este... RBD. ¡Ay, muy bien! Mi paper. Que se halla una cultura súper vasta. Silencio, algo del silencio. Ah, no. Este es... ¡Sonora Santanera! Se pone muy mal. Con T. 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 U, U, U. Culeles. U, Culeles. Los U. Uleros. U. La unión. Pero tiene la... No está bien, está bien. Sí, sí. Ya, ya. Va. V. Vaselina. Vaselina onda. Ya después fue O, B7. Pero era Vaselina onda. Ah, con W. Huácala. Con W. Neta, Huacal. Y era con W. Huacal que hacía ruidos urbanos con tecno. Sí, es cierto. Tipo Nortec. Está bien. Guaylep, tú tendrías que tener un grupo que se llame Huácala. Huácala con W. W, ¿y luego qué? X. No, bueno. Bueno, sí debe haber. Los Xanax. Xenofobia. Los Xochimilcos. Los Xochimilcas. Los Xochimilcas. Los Xochimilcas. Vas. Y. Los Yonics. Yonics. Sí. Ay, me gustó. Los Z. Los Yonics. Casi estamos a punto de triunfar, Mariana. No la quejete. Zara. Zaratusta. Zaratusta, ahora sí es cierto. ¡Ah! Bien. Bueno, ya. Somos muy triunfadoras. Lo logramos por primera vez.